Quiero tomar la posta del riquísimo debate que ayer sostuvieron Adrián Stockerman y vos en torno a cuáles son las noticias que debemos difundir, dar a conocer, multiplicar desde nuestros espacios de comunicación. ¿Cuánto de la repetición de tal o cual noticia no termina haciéndole de juego a los mismos que decimos combatir? Fue un debate sumamente interesante porque nos ayuda a pensar colectivamente cómo se enfrenta al enemigo político en términos comunicacionales. Quiero sumar entonces, si me permiten, algunas ideas para contribuir con este debate que uno entiende que de no darlo y de no constituir una batalla comunicacional con objetivos claros y formatos sólidos nos será cada vez más difícil defender lo que defendemos y denunciar lo que denunciamos. Lo primero que quiero decir es que lo que no se puede desconocer antes de cualquier análisis son las relaciones de fuerza y las relaciones de poder. entre este caso, entre el monopolio mediático y sus satélites y unos pocos medios y comunicadores que intentamos hacerle frente. ¿Con esto qué quiero decir? Que no podemos andar escatimando en nada, que no nos sobra nada. Segundo, creo importante tener en claro que disputamos, disputamos veracidad, disputamos derecho a la información y disputamos subjetividades y en el fondo también disputamos relato. Otro elemento a tener en cuenta es que la lucha comunicacional, en términos políticos, es siempre, al fin y al cabo, por la visibilidad. En un mundo neoliberal que se fortalece a medida que construye ciegos sociales para que no vean nada de lo que sucede a su alrededor hasta el punto de dejar de ver sus propias necesidades, disputamos visibilidad. Visibilidad sobre las desigualdades, sobre la vida de aquellos que son víctimas del modelo, visibilidad de nuestras propias convicciones y al mismo tiempo, visibilidad de su monstruosidad y de su criminalidad. De nada sirve salir en socorro de las víctimas de un modelo si no somos capaces de denunciar de todas las formas legítimas posibles a sus victimarios. Porque nos constituyen lo que somos y lo que enfrentamos. Nuestros amigos hablan de nosotros y también nuestros enemigos hablan de nosotros. La repetición en nuestros medios de lo que el enemigo hace es de alguna manera fortalecer su discurso. ¿Eso ya no es el juego? Definitivamente creo que no. La derecha juega con todos sus actores y en todos los terrenos para ver sus peleas. Con el claro objetivo de construir subjetividades y construir sentido. Un sentido que logre que su relato se transforme en la realidad. Así sacan al jugar al salame de la cacerola que grita que quiere que haga una autopsia pública para chequear las muertes por coronavirus. Como sacan al zombie repetidor de zócalos de televisión. Pero también sacan a sus periodistas, a sus economistas, a los intelectuales, a sus dirigentes políticos. Juegan con todos sus actores. Y lo hacen en todos los territorios. La televisión, los diarios, las radios, la calle, la plaza, las instituciones. Y en nombre de centenares de banderas. La libertad, el derecho, la unidad, la democracia, la república. Mientras ellos juegan con todos, a todos, en todos lados y al mismo tiempo, a nosotros a menudo, nos florece cierto pudor. La comunicación es uno de los instrumentos políticos más importantes del mundo. Y la política más efectiva es la que puede ampliar, propagarse e incluir. Por lo tanto, la comunicación más efectiva es la que puede ampliarse, propagar, incluir y representar. Pensando a quienes se les habla. Y sobre todo dispuesto a escuchar. La comunicación puede vestirse con distintos ropajes. Y cambiar en sus formas para llegar a mayor cantidad de seres. Nos preguntamos más de una vez. ¿Cómo llegamos a cada vez más gente? ¿Cómo perforamos estos techos que impone la construcción de un pensamiento único? ¿Es repitiendo lo que ellos son o lo que nosotros somos? ¿Es abriendo nuevos interrogantes o repitiendo los viejos? ¿Es poniendo en juego novedosos paradigmas? ¿Es buscando un nuevo lenguaje? ¿Es levantando el dedo acusador o tendiendo la mano? Y saben que creo que son todas. En la lucha por la verdad y por desenmascarar a la mentira son todas. Puede haber miles de miradas respecto a esto. La comunicación es un mundo al que le queda mucho por descubrir. Lo que está claro es que la opción nunca es el silencio. Y en todo caso, que éste sea simplemente la pausa necesaria para tomar aire y gritar más fuerte. Y en todos los idiomas posibles. Porque la sordera es grande, ¿eh? Y los ensordecedores son mucho más fuertes de lo que a veces creemos. La columna de Fernando Borroni.